Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te brinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida porque se pierde sangre querida Sangre nueva, indestructible Hay unidos que seremos y yo sé que llegaremos Sangre nueva, indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones, a mi me llaman el Invencible Sangre nueva, indestructible Que no tengo guía de superman, ven dame mano que ya verán Sangre nueva, indestructible Oye, indestructible soy yo, indestructible Sangre nueva, indestructible Sangre nueva, indestructible Señoras y señores, ladies and gentlemen It's coming, it's coming from New York Small guillones Una boya ¡Suscríbete! 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 ¡Una bulla para una pichona! 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 ¡Una bulla para una pichona!